Creo que la importancia radica en que realmente es un interés colectivo, una motivación que hace a toda una sociedad, a diferentes sectores, tanto vinculado a lo que es la educación propiamente dicha, como otros que tienen que ver con el rol del Estado en materia de derechos. Así que bueno, realmente muy motivados en que les pueda llegar el mensaje en algo que en realidad tiene que ver con una conquista justamente de nuestro país, lo que hace a la identidad de la República Argentina en poder tener focalizado en lo que es la educación algo tan preciado como es el acceso libre, gratuito y restricto en cualquiera de los niveles educativos. Así que bueno, esperanzados en que ese mensaje llegue y que sea entendido de esa manera por toda una sociedad. Hoy estamos, bueno, circunscriptos a un escenario electoral que, bueno, nos interpela de alguna manera a resignificar estos valores que entendemos son, repito, conquistas, principios que nos atraviesan a todos. Independientemente de ideologías, diferencias, creo que lo preciado de esto es justamente poner en valor y resaltar lo que realmente nos une y nos convoca como sociedad. Muy importante la convocatoria, muy importante la respuesta y que sea una marcha que reivindique los derechos humanos, el rol del Estado y la educación pública. Principalmente la universidad está presente desde esa mirada, ya que va en línea con el pronunciamiento del Consejo Superior que fue emitido a partir de una resolución días atrás. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de ir a las urnas el próximo 22 de octubre? La responsabilidad de elegir pensando en que el ejercicio de los derechos políticos es un derecho pero también es una obligación, una responsabilidad ciudadana. Pensar en todo lo que se ha conseguido en estos 40 años de democracia y todo lo que resta por consolidar. Así que en ese sentido y desde esa perspectiva convocar a todos y a todas los ciudadanos a votar.